Música Ok, esto era un caos, la Salcedo se mantenía siempre congestionada porque aquí hay desamprensivos que se estacionan de ambos lados hay personas que tienen aquí que venir a la clínica o abordar sus familiares que están enfermos internos para montar un vehículo o vienen a dejarlo, también las ambulancias cuando van a doblar cuando vienen a dejar los pacientes no pueden doblar debido a que había un congestionamiento aquí de los motoristas tiraban los motores de donde sea y eso además, enfoque ahí, miren, ahí dicen estaciones la línea está pintada de amarillo y la gente siempre se estaciona en los vehículos Ok, por lo menos hay otra, algo que quiero que le explique a la población ¿Qué tipo de motores o de vehículos es que se puede retener? Porque según el Tribunal Constitucional prohíbe que la MED o la DGC retenga vehículos o conductores No es que retenga vehículos, no es una sentencia del Tribunal Constitucional que sí decidió que los vehículos, la persona no podía retener la motocicleta por casco protector Ahora, el que anda en un vehículo sin documento, sin seguro, sin placa entonces nosotros podemos retenerlo porque no sabemos quién es el propietario además que no tiene placa no puede transitar el que no tiene documento no puede demostrarnos que es el propietario de una motocicleta por eso nosotros, si no tienen documento, entonces sí la retenemos pero nosotros somos respetuosos de las leyes, de la Constitución y de la sentencia semanada por la Suprema Corte de Justicia ¿Dónde más estarán estos operativos? No en la ciudad de San Francisco porque nosotros fuimos ayer al hospital también ahora vamos para allá, estamos trabajando con eso porque a veces también en el hospital las ambulancias van a llegar y se tardan mucho tiempo y los pacientes a veces hasta fallecen porque hay personas que se estacionan de ambos lados y cuando vienen los vehículos que están transitando entonces se congestiona la vía y no pueden cruzar ninguno ni llega la ambulancia ni cruzan los que están transitando por la vía o sea, tenemos un problema grave y lo estamos resolviendo conjuntamente con la alcaldía de aquí de San Francisco Matole